¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien Y el día de hoy, ¡Bienvenidos a mi último video del año! ¡No! Y bueno, les tengo que decir algo ¿Se acuerdan de la encuesta que he subido en la pestaña de la comunidad? Y sí, y todos marcaron que es un gameplay Y esta vez vamos a jugar otro videojuego sorpresa Que les mostraré para este especial de fin de año Así que comencemos, pero antes no olvides suscribirte a mi canal Y activar esa campanita para que llegue más notificaciones Así que comencemos Para terminar este 2023 Y bueno, para finalizar el año 2023 Jugaremos Grand Theft Auto V Y con la misión de Franklin y Lamar Esperamos que cargue Bueno, aquí comienza la misión Y aparece este texto como si fuera comenzando una película o serie Vamos a saltar el intro Y bien, seguimos a Lamar Vamos a subir en el carro de Michael y Trey Digo, vamos en el carro de Franklin y Lamar Hay que seguir a Lamar Bueno, hay que seguirlo Chicos, les cuento que Que Grand Theft Auto V cumplió 10 años Cuando se lanzó ese videojuego el 17 de septiembre del 2013 Además estuvo compatible con las consolas de Xbox 360 Xbox One y Playstation 2 y Playstation 4 Y bien, este año se lanzó Se lanzó el trailer oficial de Grand Theft Auto 6 Y se lanzará dentro de dos años O sea, en 2025 Estará compatible en los medios de En las consolas de Playstation 5 Y Xbox Series X y Series S Bien, seguimos a A Lamar ¿Dónde estará Lamar? Bueno, está aquí Estamos pasando Y acá aparece Dándonos un tutorial Esta misión es una de las primeras Y se pone ¡Cállate el cuidado! Ahora que estamos llegando Vamos a voltear a la izquierda Y aquí la mano se está dividiendo Para seguirlo La ciudad de Grand Theft Auto Se llama Los Santos Franklin y Michael viven en Los Santos Menos Trevor Vamos a toda velocidad A veces me enredo Yo sé que está subiendo en el En el estacionamiento Vamos a prender las luces Bueno, ¿qué sigue? Y él dice ¿Por qué bloqueas el camino? Ay, no, la policía Aunque tienen los papeles de licencia Bueno, hay que seguir O sea, no es multa la policía No, me van a chocar Me van a chocar Me va a estrellar Tenemos que buscar un punto Para hacerlo perder Bueno, nos escondemos por aquí Y hay que esperar Más tarde Y bien, ya perdimos a la policía Y lleva el coche de vuelta A la agencia de autos Bueno, aquí vamos Perdón, perdón, perdón La primera vez que he jugado Este juego de Grand Theft Auto 5 Fue en el 2018 Cuando a mi hermano le prestaban Una Xbox 360 Para jugar Y en ese entonces Conocí este juego Y además También También cuando los youtubers juegan Juegan este juego Como Fernanfloo Y además Aquí llegamos En la agencia de autos Y después En 2018 Comencé a tener La Xbox 360 Y además Incluía a la caja En ese entonces A mi me gustaba Jugar Autos 5 Solo Jugar en modo libre Aunque desde el 2020 Pues aprendí a hacer misiones Pero a veces Yo voy a nacer Hasta hacer Dos o tres intentos Y aquí están charlando Ahorita sí vamos a seguir A la mar Y subir en el carro De Franklin Anteriormente Franklin Él vivía Con las digas Actualmente Él vive solo Debido A muchos problemas Que entraba Droga en la casa Y le echaron La culpa a él Es decir Que le echaron Bueno Aquí vamos A la casa De Franklin Para ir de regreso Y ahí se conoce Lo del meme De la mar Roots Franklin Hasta que le hicieron Varios memes De diferentes personajes Voy a invitarme A tu casa Te veo en el trabajo No me odies Por ser bonito En este corte de pelo Seguro de conseguir O mejor aún Tal vez Están en show De llamar La mejor parte Es esta Nega Oh mames Y aquí está La tía Está en la casa De Franklin Donde vivía Anteriormente Y su habitación Donde Guardaremos La partida Y aquí Franklin Está guardando Su uniforme De trabajo Y aquí puede Cambiar cualquier Renda Y aquí superamos La misión Y bueno chicos Les digo Este mensaje Para todos Espero que Que le hayan pasado Muy bueno Este año 2023 Al igual que yo Además por pasar Por pasar Una buena meta En el grado Décimo De mi colegio En mi bachiller Académico Espero que El próximo año Yo Yo lograré Mi meta En el grado Décimo Y así Para Para graduarme Y bien chicos Les digo También Espero que Le hayan pasado Muy bueno Este 2023 Que hayan Compartido Esta navidad Con Con su familia Con sus amigos Incluso Divertiendo Viendo Mis videos Y además Yo sé que Mis videos Son muy chéveres Incluso Subiendo Este último Gameplay Del año Y además Espero que El próximo año 2024 Sea mejor Que El 2023 Y así Terminando El colegio Y Graduando Del bachiller Académico Y bueno chicos Espero que Les hayan gustado Este video Y este último Gameplay Del año Incluso Último video Del año 2023 No olvides Suscribirte A mi canal Dale like A este video Y activar La campanita Para que lleguen Más notificaciones Y nos vemos Con un próximo video Y con un próximo Gameplay Amigos Si Dios quiere Para el próximo año 2024 Y nos vemos Con un próximo video Amigos Chao Hasta la próxima Amigos Que tengan un buen día Así que Muchos saludos Adiós Feliz año nuevo 2024 Música Música ¡Suscríbete!